Aquí en Primera Vida Ahí tengo ya preparada una portada de lujo ¿Ahorita? ¿Tóca? ¿Cuál de ustedes? Está ahí una portada de lujo para el partido Cero audio En el tráfico En el tráfico, ¿cuál? En el tráfico, ¿cuál es el tráfico? Sí, vale, vale Uniforme nuevo al equipo que gane Ya andan estrenando Neto Menso les ha regalado Me deja pasarme el agua Si, p*** Tepe La dejó estrés Vale, vale, vale Vale, vale Dale, p*** Dale, p*** Dale, p*** Despegole Serexo, ya le cayó el copyright una vez y no entiende Ya le tiré el copyright una vez y no entiende Te voy a mandar por los derechos Ey, ey, no te va a ganar la venta el tráfico, p*** Ey, ya te tiré el copyright ahí Vale, vale, vale Los Terecitos le apuesta al canal de los Terecitos Los Terecitos, p*** Los Terecitos Los Terecitos Cafetería y panadería a los Terecitos Los Terecitos Los Terecitos Los Terecitos Los Terecitos Los Terecitos Con mi moto Los Terecitos Los Terecitos Los Terecitos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Una vez Que ayude Adelante Ayúdela Adelante Está guay Ver la venta No haber pago Ya vio Metete Kim No 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 La va a matar Con el gran tiro Juegue 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 ¿Para qué están aquí? ¿Dónde está? Dos azules Las apoyaban Pues sí Dos azules Van juntas Ya no hayas mujeres Vete, pequeñito Vete, pues Ya Vamos 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 Vete Muy gordos Qué envidios Vete, pequeñito Vete, pequeñito Vete, pequeñito Vete Péguenle Vaya Salió Vete Vete Saludos Vete 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 Gran comprasión Quisieron Sí Gran comprasión Quisieron Vete 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 No tiene audio Puta madre Lo bueno Que ven los videos Donde no entienden El idioma Pues sí Vete 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 Al 100% Que lo ven son salvadoreños Da igual Vete 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 No. ¡Go! ¡Mero, mero! ¡Con el millón no sirve! ¡No le hizo nada! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No le hizo nada! ¡Vale, guayo! ¡Vale, guayo! ¡Sos bueno! ¡Ella quería hacer penitencia! ¡Anda volando, guayo! ¡Va falta, ve! ¡Ven a la luna! ¡Es lo mejor de El Salvador! ¡Sin falta, sin falta, vaca! ¡Sin falta! ¡Al balón, al balón! ¡Solo lléguenle! ¡Hágale sombra! ¡No la tope! ¡No la tope! ¡Solo el balón! ¡Solo el balón! ¡Solo el balón, el balón! ¡Balón! ¡Vale, vale! ¡Síganla! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya no había otra! ¡No es porque la pasa la ventana! ¡Claro! ¡Ya la tocó! ¡Metro! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Venga! ¡Sin falta, pues! ¡El balón, nada más! ¡Solo el balón! ¡Vale, vale! ¡Viva, pa' que hacía una! ¡Balón! ¡Viva, pa' que! ¡Viva, pa' que! ¡Balón, balón! ¡El balón! ¡Vale, vale! ¡Solo síganla! ¡Solo síganla! ¡Síganla, nada más! ¡El balón, el balón! ¡El balón! ¡El balón! ¡Juéganlo, el balón! ¡Vaya! ¡Ella aquí está ya! ¡Claro, vamos, caro! ¡Vale, hombre, vale! ¡No ha pasado nada! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Tiradlo, caro! ¡Eli! ¡Tiradlo, vos, guayo! ¡Eli! ¡Tiradlo, caro! ¡Tiradlo, hombre, guayo! ¡Eli! ¡Pira, papá, papá! ¡Eli! ¡Ahí está, papá! ¡No está, papá! ¡No vale eso, guayo! ¡Que lo repita! ¡Que lo repita, guayo! ¡No vale! ¡Oye, si están peles, verga! ¡Y avancero falta! ¡Cambio, árbitro! ¡Sáquen los pies que les van a sacar tarjeta a ustedes, ¿cómo jugadores? ¡Cambio, árbitro! ¡Estoy para la pelota, ahí! ¡Estoy para la pelota! ¡Eli, todos van arriba, eh! Metete, metete Metete pues Vale, vale, vale Una cada uno Sí, a la una Sin falta, sin falta Vale, vale Tuya, Eli, tuya, Eli Tranquila, chiquita No falta, niña Ya me he puesto Ya me he puesto Ya me he puesto Eso Eso Al palom Acercate Acercate Vale, vale, hombre, vale Está perdiendo Vale, vale Una cada uno, hombre Queda la pelota, eh La pelota no, eh El metro El metro Vaya, ahí, ahí Sumila, de una, sumila Levarderi, hay que estar al próximo Complican, protegieran, bro Ya me ha pasado a mí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Cambio, guayo No, hombre Vale, vale Vale, vale Tranquila, hay aquí, baby Hola, hola Metete para yo salir Para atrás Rápido, eh Tiro, macho Tiro 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 Tranquilo, Copalito 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 Suya, hija Suya, Eli Cinco Tiro 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 Y esta niña Buen Uy Eso, Yulih ¡Llévatela! ¡Balda! ¡Balda! Ésta La viste, va La viste, va ¡Vamos, Kenia! ¡Balón! ¡Balón! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, Kenia! ¡Juegue! ¡Un duro, Camarito! ¡Balón! 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 ¡Legale! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡La morra me convence! ¡No tiene miedo a la muerte! ¡Cambio! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Al balón, al balón! ¡Balón! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Te agarre la meta! ¡Tagila, Yuki! ¡Tagila que no es nada! ¡Qué culpante que esta chote! ¡Buele! ¡Déjale! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale a la gente! y se los damos atrás para adelante ya me voy a rezar que la mierda por donde se quepa no va a pitar bata ole ole pase bien bichita ustedes vaya a ver suman las penaltas dentro del área que valor control control ya el balón vale vale deja de ir la mano hermosa vamos a ver que hay manos peludas yo voy a entrar pues espérense si, si que guay y vos p*** no la vamos a pagar hoy que guste vale si elle así cuatro ¿huh? quítala quítala ¡Ey! ¡Tenado! ¡Ey! ¡Tenado! 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 ¡Vamos! ¡Ya la tienen en las piernas! ¡Ya la están sacudiendo a cuartada todavía! ¡No! 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 ¡Te van a dar una palma a la ducha! ¡Cóbrela rápido! ¡Cubra! 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 ¡Ayuda! ¡Futa morras! ¡Lleva al albañona de adelante! ¡Futa! ¡Si a la mierda le entra el área! ¡Este guayo! ¡Dame que él le empujó! ¡Empujó! ¡Por eso entró! ¡Porque él le empujó! ¡Empujó! ¡Vamos! 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 Ya no aguanto la portera, ¡sáquenla! Tiren el paro, las vamos a alivianar con uniforme. ¡Hacele otro! ¡Que meta la meta! ¡Hacele lo que entre! ¡Va la lucha! ¡Cambio! ¡Venga Gaby! ¡Venga Gaby! ¡Venga Gaby! ¡Dejála! Dos minutos faltan. Dos minutos. ¡Agarra su marca! ¡Eso ya estoy, Uli! ¡Eso ya está! ¡Vamos a ver el de los niños! Sí, güey. No sé a qué hora es. A las ocho, ya no hay que encontrarlos. ¡Vaya! ¡Vale! ¡Go! ¡Go! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, vale! ¡Falte! 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 ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale, vale! ¡Falte! ¡Falte! O sea, no le piste al penal que estaba adentro. Sí. ¡Falte! 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 Meten a la ñarrina, meten a la ñarrina ¡Genial! ¡Hey, Marquez, Marquez, Marquez! ¡Vale! ¡Girala lejos! ¡Vaya! ¡Contra y portada otra vez! ¡Quédese una! ¡Contra y portada otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantilatero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va a quitar una parada en el tercer estado! ¡Hey, Blay! ¡Tenéis que comprar el teléfono! ¡Enfrente! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a comprar el teléfono señores! ¡Vamos a comprar teléfono! ¡Ahí! 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 ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Ahí! 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 ¡El iPhone 10 le va a vender! ¡Déjela! ¡Tome de su tiempo! ¡Vaya a tomar agua! ¡Ahí quieren! ¡Dame por ahí! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Usted no tiene derecho! ¡Tomará agua! ¡Viva! 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 ¡Viva!